Bueno, las crisis o los ataques asmáticos se da cuando de repente también contrae uno mucha actividad física, ¿no? Pero esto no es contraindicado. No, una actividad física para nada. Es contraindicado en el momento que hay una crisis asmática, pero no debe de ser una contraindicación padecer asma para no poder hacer ejercicio. Al contrario, tenemos que buscar alternativas médicas que ofrezcan al paciente que padece de asma la posibilidad de realizar ejercicio. Sí, porque también es como que parte del mito, ¿no?, de la mitología en relación a esto del asma. No, el niño es asmático, que no corra, que no brinque, que no esté arriba, parece de asma. Esto no está. Esto no debe de suceder, no debe de pasar. El reposo está recomendado en la crisis, en el ataque, cuando el niño está enfermo. Pero una vez que salió de la crisis, del ataque, hay que estimular a los papás, hay que estimular al paciente a que practique alguna actividad física. Y para ello le debemos de proveer de un buen tratamiento, de una buena asesoría para que lo puedan desarrollar. Yo creo que eso sí es importante que sí nos quede claro, porque de repente sí caemos mucho, ¿no?, en ese error, en esa interpretación equivocada de la atención al paciente o de los límites del paciente asmático, ¿no? Que no puede correr, no puede brincar, no puede hacer nada, pobre, ¿no? Pero bueno, nos quedan unos cuantos minutos, doctor, para que tengamos que cerrar y concluir con este programa y sí quisiéramos aprovecharlos para que nos dé las recomendaciones finales. Bueno, la recomendación final es de que ante una persona con asma, un niño con asma, lo primero que hay que hacer es buscar atención médica calificada, ¿verdad? No dejarse llevar fácilmente por opciones de curación alternativa, que como su nombre lo dice, no es más que una opción, pero no es la solución de la enfermedad. Y hay algo muy particular que sí quisiera también comentar, que es el manejo de la mujer embarazada y que padece asma. Es un rubro muy particular de personas que requieren una atención también muy en especial. No, en términos generales no va a haber gran diferencia en cuanto al manejo, pero sí van a requerir de una atención muy estrecha entre el ginecólogo, el neumólogo, el alergólogo o la mejor persona capacitada en tratarle su asma. Para ese grupo en particular de personas, para esas mujeres embarazadas que padecen de asma, sí las sugerencias son que tempranamente acudan a atención médica. Y en el Hospital Civil de Guadalajara, en lo particular en el Juan y Menchaca, ¿qué volumen de pacientes asmáticos se atienden? Esto es muy variable porque la enfermedad también tiene variaciones durante el transcurso del año. Las épocas más altas en las que se agudiza la enfermedad son durante los meses de septiembre, octubre, noviembre. El porcentaje diario o la cantidad de personas que se atienden diariamente en el servicio de alergia y de neumología del hospital andará en el orden de 20 o 30 pacientes diariamente. Tan solo en la consulta, en la consulta de ese servicio, independientemente de la atención médica que se da en el servicio de urgencias, en el servicio de pediatría, en el servicio de medicina interna. Entonces, sí, es muy recurrente, sí, es mucho muy recurrente. Doctor, no nos queda más que agradecer profundamente la gentileza de su presencia y la oportunidad de charlar con usted en relación a esta enfermedad que es el asma. Tuvimos la oportunidad ustedes y nosotros de abundar un poco en relación a los mitos sobre el asma, los tratamientos y lo que debemos de hacer en el caso de padecerlo y también para prevenirlo. Muchísimas gracias, doctor, por su compañía. Gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.